Bueno chavales, nueve para el canal, como veis en el título Rafa Mir, bueno, Julen Lopetegui ya tiene delantero, ya tiene una competencia para Josef Nesiri y posiblemente Luke De Jong se vaya, bueno, si no se ha ido ya, si no recuerdo mal. Y bueno, el jugador en cuestión es, como he dicho antes, Rafa Mir, que parece ser que lo tenía casi hecho ya con el Atlético de Madrid, pero sí complicaron las cosas. Y ahora el club coche enero va a ir a por Dujan Blahovic, delantero serbio, si no recuerdo mal, de la Fiorentina y se va a desembolsar bastante dinero, con lo cual yo creo que a lo mejor es más interés del jugador en cuanto a salario que el Atlético tenga dinero, la verdad. Y en cuanto a proyecto, la verdad que el proyecto de Sevilla está quedándose muy muy interesante. Hoy están fichando jugadores de primer nivel, de cara a llegar a competir la liga. Y bueno, os voy a comentar un poco la noticia por encima. El Murciano viajará en las próximas horas a la capital andaluza, tras el acuerdo con el Wolverhampton por 16 millones y firmará hasta 2026. Finalmente llegará otro equipo de Champions, un Sevilla que se ha convertido en uno de los grandes animadores del mercado. El delantero con su plata olympical square tiene previsto viajar en las próximas horas a la capital andaluza para cerrar su incorporación. Y bueno, decidme los comentarios a la década que opinéis sobre este fichaje, si creéis que puede ser un fichaje grande, que puede dar mucho de cara a largo plazo, incluso para ser un delantero en un futuro de la selección española, fruta. Y bueno, nos vemos en la próxima. Chao.